Sabemos que tenemos buen equipo, buen plantel, estos chicos tienen hambre. Y a veces los mayores, es importante estar con estos chicos para que entiendan un poco lo que es la liga, el sacrificio. Y lo que uno quiere, nosotros que ya hemos ascendido, queremos transmitirle eso a los chicos y al barrio para que se sientan que Alto Verde todavía está. Como te digo, es difícil, pero entrenando, trabajando y con humildad se logra todo. Sabemos que acá en Peñalosa es durísimo, dos llegadas, goles, se puede haber equivocado al árbitro, pero bueno, es fútbol. Sabemos que esto es paso a paso. Sabíamos que teníamos que ganar y sabemos lo que queremos, por eso vinieron estos esfuerzos, que es importante. Y bueno, paso a paso, luchar, a trabajar y el objetivo viene solo.